El pasado fin de semana, dos niños de origen chocoano ingresaron al servicio de urgencias del hospital de Sonzón intoxicados, supuestamente por un alimento que algunos sonsoneños les dieron. Los niños hacen parte de una familia que se encuentra en estado de mendicidad y que llegaron a Sonzón con el fin de recolectar vestuario y algunos alimentos. El domingo, en horas de la tarde, llegan dos menores de edad al servicio de urgencias que fueron atendidos inmediatamente mediante la clasificación TREAG-1 debido a las condiciones de salud en las cuales se encontraban los dos niños. Ingresan al servicio de urgencias ambos niños de origen chocoano y son atendidos, rehidratados y atendidos adecuadamente con un diagnóstico de intoxicación alimentaria. Eso nos preocupa como ese tema de intoxicación alimentaria porque al indagar el médico, al indagar a los padres, a los acompañantes se encontró que habían recibido unos alimentos de una persona que les habían donado porque estaban en condición de mendicidad en la localidad haciendo pedidos en diferentes locales y casas y fueron los alimentos que recibieron. El caso tomó mayor relevancia puesto que no se sabe con certeza si los alimentos suministrados por las personas en el municipio fueron los que ocasionaron la intoxicación de los menores de edad. Digamos que nos preocupa como el tema porque una intoxicación alimentaria cualquiera la puede sufrir, o sea, eso no es ajeno a que los alimentos puedan sufrir una descomposición en determinado momento pero nos preocupa es que ojalá, ojalá y digamos que el pensamiento nuestro es que fue un pensamiento de solidaridad frente a la persona que necesitaba en ese momento del alivio de alimentación. Los niños fueron atendidos en la S integralmente y cuando se les da de alta, se les da de alta con una condición de salud adecuada donde ya estaba controlado como el tema de la intoxicación alimentaria se les da de alta y los niños no tuvieron reingreso por la misma causa al servicio de urgencias durante las 72 horas siguientes. Las autoridades de policía por su parte manifestaron estar al pendiente del caso pero debido a que la familia consumió otros alimentos por ahora no se puede tener certeza de que haya sido a causa de lo brindado por habitantes del municipio.